El Juego Hasta que acaben una zanja Relaja, si no la cabeza estalla Como me gusta cuando la zorra se calla Desde hace tiempo ya, dando tralla A él no le gusta lo que hace y se raya 979G97Paya Rodeado de gente fiera y de canallas Hablan de estructuras, yo de arquitectura maya Se creen el científico y solo son la cobaya Tiran la toalla, ya no saben lo que hacer Se juntan los chavales para sonar calice El Cristo en la favela sale a pintar otra vez El Isma sigue grabando un tema por mes No lo ves, pero el ego se le sube Yo rap de móvil, tu rap de clubes No soy rapero porque no sueno en Youtube Pero tengo 10.000 bolios pa' hacer un castillo hasta las nubes Chica, no sé por qué lo complicas He dejado el speed porque no sobra la química Marronero llevo el escape picao Los dientes carcos míos y una lista de fiao Te dije que chocaras el puño del compadre que lo valiera Yo que te fiaras de cualquiera Esa puta me débil se esconde, vaya rapera Ya lo recuperaré de alguna forma Tú quieres controlarme, yo quiero drogarme Ponerme fin un martes Viste aparte, Cristo en la favela La del norte, esto te deja secuelas en la mente A ver si luego respaldas de esa mierda que cantas Ninguno somos santos, rutina de compra-venta Mi mejor respuesta de cuando era chavalito Ahora si consumo es porque lo necesito Necesito tantas cosas Cualquier excusa pa' seguir volcando bolsas Fumando poli pa' que el día se haga menos Estoy gozando comiéndose tantos gramos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video